El sector está cerrado. ¡Gracias a todo lo que tenemos! ¡Alt Wings! ¿Y ahora qué? Calma. No saben que robamos estos pasos. Mantengámonos en formación y busquemos una entrada. Camuflarse y no dispararé, ¿entendido? Dio, conéctate al ordenador del TIE. Busca una entrada al destructor estelar. ¿Cómo está ese hangar? Lleno de tropas. Nos atacarán en cuanto pongamos un pie dentro. Sigue buscando. La primera orden podría ser la mayor amenaza a la que nos hemos enfrentado. Si ya han destruido la república, irán a por la resistencia. ¿Cómo ayudamos? Abordamos el destructor de Hask. Probamos información útil para la resistencia y nos vamos. Claro. Calma. Vamos a posible zona de aterrizaje. No vamos a poder. No tenemos hueco. No vamos a poder. No tenemos hueco. Delta 6. El comandante ordenó a vuestra unidad quedarse en bardos. Informal. ¿Somos Delta 6? ¿Qué decimos? Creo que descubrirán nuestra tapadera. Pues dispara. Quizá los pillemos desprevenidos. Alerta. Tais renegados avanzan hacia el castigo. Derribadlos. Vienen a por nosotros. Tío. Busca una entrada. Ponte creativo si hace falta. Es RIP. Va a llevar tiempo. Vamos a derribar esos Tais. Sé qué hacer. Dio. Todavía nada. Venga, Dio. Tú puedes. Dio tiene algo cerca de los motores. A la parte trasera de la nave. Dio tiene algo cerca de los motores. ¡Vamos! 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 ¿Hay un disipador de calor junto al motor? Lo destruimos y entramos por ahí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Y ese ruido? ¡El hiperpropulsor! ¡Vamos! ¡Vamos a saltar! ¡Muchas! ¡Vamos! ¡Muchas! ¡Vamos! Ayúdame. Lesta. ¡Rip! ¿Sigues vivo? Sí. Venga. Debe de haber un terminal informático por aquí. Deberíamos separarnos y reagruparnos si encontramos algo. Yo iré por mi cuenta, entonces. Hay que acceder a los registros de la nave. Datos, comunicaciones, lo que encontremos. ¿Qué clase de información buscamos? Se estarán moviendo. Dispersados y localizados a los intrusos. Lo que pueda ayudar a la resistencia. Necesito que lo rompas. ¡Ocribí al al frente! Un arsenal. Usaremos las armas de la Primera Orden contra ellos. ¡Cógelas! Sí, señora. Parece que pesa. Creo que un arma pesada vendrá bien. Armas pesadas. ¡A cubierto! ¡Pesado! ¡A cubierto! ¡Ah, por ellos! ¡A cubierto! ¡A cubierto! ¡No quiero que entremos en esa sala! ¡Peparao! ¡Peparao! ¡Portado, ladrillo! ¡A cubierto! ¡Enemigo pesado! ¡Enemigo pesado! ¡A cubierto! Me pregunto qué habrá aquí. Algo que quieren proteger. Es Rip. Creo que lo hemos encontrado. Voy para allá. Destroza eso. Mirad todo esto. ¿Veis algo? Por aquí. El proyecto Resurrección. ¿Qué? Un momento. Ginata, el sistema Otomog. La primera orden secuestra a niños y los obliga a convertirse en soldados de asalto. La de efectivos que tendrán. No quiero ni imaginarlo. Buscad un manifiesto. Esas son... No descapita. ...suficientes para conquistar toda la galaxia. Alto ahí. ¿Qué es eso? Un acuerazado de la primera orden. Eso ya suena mal. Así es. He oído las historias de la General Organa. Rumores sobre todo, pero... Sí, son aterradores. Tenemos que encontrar un punto débil. Dio, tu turno. Descarga los planos de esa nave. Llevémoselos a Leia y a la Resistencia. Antes de ir a ninguna parte, esta nave debe salir del hiperespacio. Yo tengo algo pensado. Busca un transporte que sea rápido. Cuando llegue la hora de irnos, lo sabrás. Ya me estoy arrepintiendo. Buena suerte a las dos. Entonces, ¿tu plan es...? Vamos a borrar este destructor del hiperespacio. Creo que ya entiendo por qué Shripp se pone tan nervioso cuando estáis juntos. ¡Sellad la puerta! Asegura la sala. ¡Estoy explosando! ¡Vaya! ¡Ándale! ¡Desmejado! Vale. Carga los detonadores. Tu plan empieza a tener mucho sentido. Coge todo lo que puedas llevar. A sus órdenes. ¡Armas pesadas! ¡A cubierto! ¡Dios blanco! ¡F Hay un dragón! ¡Armas con ellos! ¡Necesito curarme! Bien. ¡Más soldado que asalto! ¡Concaba con ello! ¡Fuego a discrecio! ¡Electroputa! ¡Soldado lanza llamas! ¡Cúrame! ¡Eso está mejor! ¡Llegando! ¡Cuidado antiristurbio! ¡Mardé en la distancia! ¡Despejado! ¡Electropa! ¡He oído a dos oficiales que decían que la resistencia había encontrado la base de la primera orden! ¡Van a atacar ya! ¡Buenas noticias, Riff! ¡Casi hemos acabado! ¡Prepárate! ¡Nos vemos pronto! ¡Fey! ¡Si colocamos detonadores en ese generador, la nave pasará de la velocidad de la luz a detenerse en un segundo! ¡Parece peligroso! ¡Vamos allá! ¡Coloquemos los detonadores en el generador! ¡Yo los coloco! ¡Tú cúbreme! ¡Refuerzos! ¡Intrusos detectados en el área del hiperprofesor! ¡Cuidado en el informe que se presenta inmediato! ¡Ok! ¡Ache tu avión! ¡Ya casi! ¡No levanten la cadena! ¡Refuerzos! ¡En la segunda planta! ¡No logran atacar! Retonador colocado En un segundo Un segundo ¿Presa ese oficial? Refuerzos enemigos Retonador 2 armado y listo ¡Oficial! ¡Soldado, por favor! ¡Atención! ¿Todo controlado? Si no, no me encargo Necesito ayuda aquí ¡Soldado antidisturbios en la zona! Necesito ayuda aquí ¿Una ayudita? ¡Todos atrás! ¡Atacar! ¡En marcha! ¡Dejad de dispararme! ¡Atención! 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 ¡Todo pesado! ¡Prepáraos para lanzar! ¡Soldado lanza llamas hacia nuestra posición! ¡Todo despejado! Rip, ¿nos buscas un vehículo para escapar? Sí, pero aviso. Vamos a ir muy apretados. Si vuela, seré feliz. Hasta luego. Solo queda el generador de reserva. Estará tras una puerta de seguridad. ¡Yo la hago! ¡Joder! ¡Los intrusos han accedido al ordenador central! Parece que vamos a tener más compañía. ¿Tío y tú os podéis ocupar? Por supuesto. ¡Más soldados de asalto! ¡Me han dado! ¡Viviré! ¡Dejad de dispararme! ¡Dejad de dispararme! ¡Un segundo! ¡Casi he terminado, pero hay un sistema de doble cierre. ¡Más tiempo! ¡Estoy con el segundo terminal! ¡Refuerzos, enemigos! ¡Más tiempo! ¡Arriba de dispararme! ¡Me disparan! ¡Más tiempo! ¡Me disparan! ¡Aquí es! ¡Por favor! ¡No me preocuparé de eso! ¡Necesito ayuda aquí! ¡Inferente! ¡Necesito ayuda aquí! ¡Contento con mi mano! ¡No me preocuparé! ¡Fuego de cobertura! ¿Una ayudita? ¡Oye! ¡Dame un segundo! ¡Una ayudita! ¡Mirme! ¡Ahí! ¡Tengo un segundo! ¡No me preocuparé! ¡No podemos retirar mi mano! ¡Ya no podemos retirar mi mano! ¡Entre espalas al de arco! ¡Puración, por favor! ¡Deja de encargo! ¡Era espalda! ¡Puración, por favor! ¡Era espalda! ¡Era espalda! ¡Sola despejada! Aunque por poco tiempo. Debemos terminar esto. Por los perjudicados por la primera hora. Los niños desaparecidos. Tío, entra en ese ordenador y envía todos los refuerzos a otra parte. Venga, colocamos las últimas cargas y vamos a la base de la resistencia. Los servicios en el área de comunicación son las defensas a la zona. ¡No están aquí! Dejad el hiperpropulsor. Buscad en otra parte. A ver, todas las puertas a los barragones de Escribón. Intrusos detectados. Despejado, ¿quieres hacer los honores y colocar la última carga? Claro. Luego encontramos a Escribón y salimos de aquí. Intrusos perdidos. Buscad en la hermenía. ¡Fei! ¡No, hija me! ¡No! Esa es la Iden que recuerdo. ¡Audaz! ¡Impredecible! ¡Usa tu arma! ¡Vamos, úsala! ¡Fei! No pasa nada. La maternidad te ha hecho débil. ¡No! ¡Adiós! 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 ¡Venga! Gracias. ¿Estás bien? Sí. Todo bien. ¿Y tú? Mejor que nunca. Acabemos esto. Ahora detengamos esta nave. Mira, mamá. Lo logramos. Mamá, ¿qué te pasa? No, no, no. No ha podido. Es imposible. Vale, mamá. Necesitas ayuda. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Para. Déjalo. Es demasiado tarde. Escucha. Tienes que llevar a Tío con la resistencia. ¿Lo entiendes? No. ¿De qué estás hablando? Todo saldrá bien. No, de eso nada. Te necesito. ¿Cómo puedes estar tan tranquila? Tengo miedo. Me da más miedo fracasar que morir. Pero confío en ti. Escucha. Escucha. Luchamos para que otros vivan. Y si morimos, que sea por la misma razón. ¿Lo entiendes? Te quiero. Te quiero, mamá. Ojalá puedas ver lo que yo he visto. Mamá. 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 ¿Aire? Faye, ¿estáis ahí? Espero que estéis listas porque nos vamos. Solo estoy yo, Esri. Ella se ha ido. Está bien. No fue en vano. Con ella, nada lo era. Llama a la resistencia. Diles que esto no ha hecho más que empezar. La primera orden está de camino. Pero tenemos esperanza. Y la esperanza es la razón por la que ganaremos. Sector despejado, base. Sin rastro de la primera orden. Esperad. Contacto. Contacto negativo. Aquí es Riff Sugaf, código de autorización 7-3-Tau. Aliados solicitando permiso para aterrizar. No disparéis, por favor. Solicitud de aterrizaje denegada. Pero si he dicho, por favor. Espere instrucciones. Todo irá bien. Solo tenemos que explicarle lo que pasa a... La general Organa. Esri, recibí tu mensaje. Eso significa que tú debes de ser Zay. Siento muchísimo lo de tu madre. Era una mujer complicada, pero la galaxia era un lugar mucho mejor con ella. Gracias, señora. Es usted muy amable. Le hemos traído algo, general. Los planos del acorazado de la primera orden se los estoy transmitiendo. Se los enviaré al comandante Dameron enseguida para su análisis. Estoy lista para unirme a la lucha, general. Te creo, pero... La resistencia está evacuando. La primera orden viene por nosotros. En vez de luchar contra ellos, ahora tengo una misión urgente para ti. Tenemos aliados en el borde exterior. Necesito que un equipo vaya a buscarlos. Sé que estáis cansados y que ya habéis luchado y perdido demasiado. Pero necesito que sigáis. ¿Podéis hacerlo? Cuente con nosotros, general. Buena suerte, escuadrón infernal. Subtitulado por Jnkoil